Si hay alguien sufriendo un ataque epiléptico, no debes meterle nada en la boca. Ni una cuchara, ni una espumadera, ni un sabonete. Retamos a José y Miguel del restaurante Rausel, y a Anabel y Alicia de Miku a unirse a la campaña. Nosotros damos la cara por la epilepsia. ¿Y vosotros?